Ya en la casa del Pastor Bullón, la Iglesia Adventista, no quedan trapos. La casa del Pastor Bullón, la Iglesia Adventista, está vacía porque todos los trapos sucios se los eché afuera, se los tiré afuera, por las puertas y las ventanas. Hoy se sabe que la Iglesia de Alejandro Bullón viola la Convención de Palermo, que es una convención para tratar los crímenes de lesa humanidad. Hoy se sabe que la secta de Alejandro Bullón viola los derechos humanos al alejar a sus víctimas creyentes de su entorno social, familiar y económico. Y es que es una secta dañina, detrutiva, fundamentalista, extremista y radical.